Hombre, contentos por la victoria contra un muy buen rival, donde hemos visto que una primera parte disputada con un juego muy directo y mucho balón dividido, donde el Numancia ha tenido sus ocasiones, ha estado bien. Y nosotros ahí no hemos visto nuestro juego, que es más por el suelo, y sin embargo la segunda parte el equipo ha estado francamente bien, ha combinado, ha buscado más salir desde atrás, y ahí yo creo que el Numancia le hemos frenado su juego, su ímpetu, y por ahí se ha ido decantando el partido. Está cierto que la última jugada del gol ha sido una jugada con una cierta fortuna, pero ya durante la segunda parte creo que el equipo ha estado bien y que estaba buscando ese gol. Es un poco lo que nos pasó nosotros el domingo pasado, partido muy disputado, ya sabemos cómo es la categoría, que es muy dura, y al final se deciden por detalles o por algún error, y nosotros lo pagamos la semana pasada y esta semana lo hemos aprovechado de ello. Pero ya te digo que los jugadores han sido muy valientes en la segunda parte, hemos puesto el balón en el suelo, hemos buscado combinar, arriesgando con alguna posible pérdida, y creo que ese gol al final ha sido justo por nuestro atrevimiento y nuestra valentía en la segunda parte, a no tener miedo a tener el balón y a buscar atacar, sabiendo que el Numancia en ciertos momentos durante toda la temporada ha marcado que es un equipo muy letal cuando recupera el balón y sale a la contra. Lo hemos hecho más con un pensamiento ofensivo, lo hemos hecho porque Will tiene un perfil muy defensivo, es un chico que va muy bien y se alinea muy bien con la defensa, pero Xavi con la experiencia que tiene y ya con ese peso hemos buscado que fuera capaz de buscar juego en esa zona intermedia junto con Tejera, y a Bruno lo hemos sacado porque también es un central que tiene juego, y creo que en eso el equipo, ellos han estado muy bien y hemos sido capaces de frenar las presiones del Numancia, y en ese sentido hemos salido más limpios y hemos tenido un partido con una pausa mejor que la que nos estaba sucediendo la primera parte que no era un juego beneficioso para nosotros.